Una amarga lágrima cayó, de tus ojos llenos de ansiedad. Ansiedad de un poco de amor, ansiedad de un poco de paz. Sientes dentro de tu corazón el dolor que da la soledad, el dolor de tanto sufrir, el rechazo de los demás. El dolor de tanto sufrir, el rechazo de los demás. ¿Qué te importa que te digan los demás, que ya no vales? Cuando hay uniquito entre tu vida a precio de sangre. Si la gente te ha mirado como cosa es preciable, ese asunto te ofrece su cariño incómodo a la vez. Si buscas la manera de alejar de tu mente la inseguridad, la inseguridad de sentir, Si tú sirves ni eres capaz, que te sientes dentro de tu ser, dentro de tu inmensa oscuridad, una voz muy fiel a decir. Si te amo en ti de verdad, si de verdad, que te importa que te digan los demás que llevan un palo, cuando yo te compro tu vida a precio de sangre. Si la gente te ha mirado como cosa infraciable, es que en su sentido ofreces un cariño y un palaje. Si te amo en ti de verdad, que te digan los demás que llevan un palo, cuando yo te compro tu vida a precio de sangre. Si la gente te ha mirado como cosa infraciable, es que en su sentido ofreces un cariño incomparable.